O sea, entendemos que la República Dominicana debe ser refundada. Y con el desorden que hay, esto se tomaría por lo menos, hablaríamos de unos 20 años, a armar el sistema de manera correcta. O sea, que cuando tú modifiques el sistema que está, cualquier persona que apriera a la presidencia pueda utilizar ese sistema. Mira Estados Unidos, 350 millones de personas, pero hay un sistema. No importa que sea Trump o que sea Biden. O sea, la justicia es la justicia. La forma como el policía se debe comportar es por ese estándar. No por el estándar del jefe que me mandó a que tú me tienes que entregar el carro o tú me tienes que dar esto. O sea, necesitamos estandarizar el país. El dominicano es fácil, o sea, no es tan complejo. El problema es que no hay voluntad. Y cuando no hay voluntad ni deseo, lo que hay es, obviamente, una mentalidad de mediocridad y de robar, pues obviamente nunca se van a hacer nada, porque ellos no están en la disposición de invertir en el recurso humano, en la planificación, en la formación que se requiere para hacer esa transformación. Eso es como enseñar un niño de chiquito a caminar, a leer, a quitarse el pamper. O sea, hay un proceso de los cuales los políticos tradicionales no quieren invertir en la gente. Es en la gente que hay que invertir.